¿Qué os voy a contar que no sepáis, no? ¿Qué os voy a contar que no hayáis visto? ¿Qué os voy a contar que no os podáis llegar a esta conclusión por vosotros mismos? ¿Que Yuri marque a gol? ¿Que tiene que ser contra el relojido? Es que tiene casi 40 años y es que con 50 seguirá marcando goles al relojido. Ya esté Bolaño en la defensa, ya esté, yo qué sé, Javi Mier con 40 años en el centro del campo. La madre que no hay varios. O sea, Yuri seguirá marcando goles y al relojido se le dará fatal, se le seguirá dando fatal, mejor dicho, la ponferraína en su casa. Siempre la liamos, siempre pencamos, siempre hacemos algo así. Cuco es el hombre que rompe rachas negativas en el relojido, pero esta vez no pudo ser, porque hicimos un partido bastante malo, por así decirlo. No tuvieron en su momento ni Bolja, ni Nahuel, ni nadie de los de arriba. No tuvo, o sea, el único que, o sea, quiero decirte, Rafa tuvo su oportunidad y no apareció tampoco en los últimos minutos. Se cambió a Edgar, a Mosa, no mejoraron los cambios, o sea, un partido en el que no te sale absolutamente nada, ¿no? Fue eso, fue eso, Rado Vido. Un partido que no te sale absolutamente nada y que la diferencia es aprovechar las que tienes. Si aquí ya Nahuel hubiese pasado en vez de tirar, pues igual estaríamos hablando, mejor dicho, ahora de otro resultado. Pero no es así, ya que estamos analizando un poco el último partido y la última derrota del 2020 para Rado Vido. Pero antes de comenzar, ya sabes que tienes en la descripción un canal de Telegram guapísimo. Ya sabes que tienes mis redes sociales en la descripción, las mías son las de Radio Roe, que ahora viene el mercado de invierno, que el 5N va a abrir el mercado, te va a haber rumores antes, que estad atentos, estad atentos ahí a las redes sociales que va a haber movimiento guapo, os lo digo de corazón. Y antes de comenzar, ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Si ya estás desde Aponferraína, de Rado Vido, del Hércules, del Español, del Gibraltar, de la madre que me parió. Y te mola este canal, la dinámica, la temática y demás, pues ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Suscríbete a ti para la capara para que te viese cuando subí de Radio Roe Directos. Y lo último, ¿sabes qué hacer, no? Dale un pedazo de like, dale un pedazo de like por este 2020 de Rado Vido. Que quién nos iba a decir a nosotros así, pensándolo en frío, aunque hayamos perdido, ¿vale? Si hubiésemos ganado hoy, estaríamos en playoff. Después de no sé cuantísimo tiempo. Y no hablo de jornadas, hablo de temporada directamente, hablo de temporada. Hace seguramente un año y medio que no estamos en playoff. Y hemos acabado este 2020 cerquita. Sí que es cierto que esta derrota duele porque no salió nada, pero ¿qué se le va a hacer? Así que déjate un pedazo de like por este 2020 de Rado Vido, que yo creo que ha sido, pues, increchendo y yo creo que es algo positivo. A ver, la cuestión, ¿sabes qué pasa? Que la primera parte de la diferencia fue eso, la toma de decisiones, la efectividad. Si en aquella jugada en la que Nahuel se queda solo delante de Caro, hubiese decidido mejor. Si en aquella jugada en vez de Nahuel tirar, pues decide pasar a Blanco Lechuk, estaríamos hablando igual de otros resultados. Puede ser, no se sabe. No sé, tema de decisiones ha sido este partido, esa decisión de Nahuel, ese error de Juan Juanito en el corner marcando a Yuri, ese gol de Yuri, no sé. Un partido en el que, sinceramente, no nos ha salido absolutamente nada. Ni los cambios han cambiado, valga la redundancia de equipo. Ni Ricky, ni Viti, ni Mujica, ni Edgar, ni Mosa, pues, dieron otra cara al partido. Un partido en el que hemos fallado mucho, en un partido en el que gobernaban los casis, los huís. Pero no los huís de Pelido a la Puerta, sino los huís de, uy, casi tengo esta pasión, uy, casi tengo todo bien, uy, casi paso bien. Nos faltó ese, jo, esa decisión buena. Esa decisión buena, y por eso lo digo yo. Cuestión de decisiones, ¿no? Cuestión de decisiones al fin y al cabo. Una primera parte bastante mala, por así decirlo. La Ponferraína dominó a partir del gol tranquilamente. Antes del gol estaba más o menos bien el relobido, pero es que después del gol la Ponferraína se cerró. Y no había ni madre que me parió, que pasase por esa defensa. Defendió perfectamente a la Ponferraína y se llevó el partido. Se llevó la primera parte, 1-0. Y es que ya dije yo, por redes sociales, que esto me sonaba. Esto me sonaba. Y era un partido clásico de 1-0 de Raluyedo, perdiendo fuera de casa. Y que al final se ponía 2-0. Que casi fuese 2-0 con el pelante de Yuri, que paró Fenomenías. Que si no llegase por Fenomenías, pues igual, pues, estamos hablando de 2-0. O un 3-0. O algo así, un resultado más tranquilo para la Ponferraína al fin y al cabo. Y es que a ver, claro, lo he dicho, no estábamos tan mal hasta el gol de la Ponferraína. Un córner desde la parte derecha de Fenomenías, que pasa en una posición que es difícil salir. La verdad que es difícil salir porque va un poco al medio, al segundo palo. Es una posición difícil. Se va cerrando. Fenomenías sale. Se ve que no llega. Recula. Juan Juan Juaretto no llega a la marca de Yuri. Pierde la marca y no llega. Y Yuri en el segundo palo, después de peinar, creo que alguien, no sé si arriba, no sé si otro. Pues, peina alguien por el primer palo, centro del área, etc. Entonces, pues, al final, peina para atrás. Yuri llega y Yuri marca. No hay más. Eso fue el gol de la Ponferraína. Sin baños calientes. Y después del gol estuvimos bastante mal. Bastante, no bastante mal. Bastante horrible. Hasta, digamoslo así, los últimos 15-10 minutos, que sí que es cierto que recuperamos algo, pero tampoco mucho. Entonces, al final, un mal partido de Real Oviedo en la primera parte, con pocas ocasiones, con muchos fuis, con la jugada esa de Nahuel en los primeros minutos, en los cuales, pues, es una contra de Real Oviedo que recupera a Sangali, se la pasa a Nahuel, Nahuel que encara en el área, Lechuk venía para adelante, otro compañero venía por detrás en segunda línea, y Nahuel decide tirar en vez de pasar. Entonces, al fin y al cabo, si sale bien, si marca gol Nahuel, estamos hablando de que, bueno, perfecto, Nahuel, muy bien decidido, marcaste tal y cual. Pero como lo marcó, pues estamos hablando de una mala decisión, teniendo a dos compañeros, uno que venía en segunda línea, y otro que, pues, estaba en el centro del área, como era Lechuk, que Lechuk, yo creo que, que en esas circunstancias, recibe, se le quedaría un poco atrás, pero luego, pues, la sangre fría de Lechuk, pues, tranquilidad, sensate, la controla, ve que Carlos sale, porque Carlos es un portero que sale muchísimo, pero una locura. O sea, que hace bien, pero en una locura de esas, te vas, o sea, te pasas de largo, o no llegas, o llega antes delantero, y tú cometes falta, y te expulsan, y la puedes armar. Muy grande, pero esta ocasión no fue, no fue en ninguna de las ocasiones que Carlos ha sido expulsado, ni que la armó, ni ninguna cosa, entonces a la Conferraína le salió un partido, más o menos, perfecto, un partido en el que marca, un partido en el que se pone por delante, un partido en el que se dedica a defender, y a salir a la contra, no hay más. Por la banda izquierda aprovecharon muchísimo esa autopista de Juanjo Nieto, porque Juanjo estuvo bastante mal en este partido, y aprovechó mucho esa banda, pero mucho esa banda, y bueno, Yuri le da una sensatez, un sentido, un rigor al fútbol, y al juego de la Conferraína bastante gordo. Entonces, eso fue el arma de la Conferraína, tanto la primera como la segunda parte. Y de las dos únicas ocasiones de Rano Viedo, que fueron casi, casi ocasión, casi buena decisión, casi tal, pues fue cuando Sangali se libra de tres con un taconazo, y Rano Viedo va a la contra. Cuando Lucas se libra de dos con un buen pase entre líneas, y va a la contra, pero al final acaban saliendo nada, o sea, al final no acaba pasando nada, porque de hecho, la segunda esta de que Sangali se libra de unos cuantos, se manda a la derecha, y finalmente monta una contra, le manda un balón largo al Eshuk, que el Eshuk no llega porque Carlos sale, y volvemos a lo de antes, Carlos, si hace bien las cosas, pues no pasa nada, y es un muy buen portero en ese aspecto, de salir a anticipar y demás, pero la puede liar muy fuerte en ese tipo de cosas, pero este partido no fue, no pasó nada, entonces el Rano Viedo se quedó acérico. Después, respecto a la segunda parte, pues empezamos un poco mejor que la primera, creamos más casis, por así decirlo, porque es que ya os digo que no hubo claras, 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 o sea, para que hubiese claras de Rano Viedo disparos, pues una de Nahuel que se fue muy arriba, antes de que fuese cambiado precisamente, o sea, no hubo nada claro en general. Con deciros que la más clara de la segunda parte fueron por parte de Nahuel, en una contra que Borja pasa entre líneas para saltarse del medio del campo, y luego pues Nahuel no decide bien, filtrándose a Lechuk, otra vez un poco como la jugada del gol, del casi gol, mejor dicho, ¿vale?, de Nahuel si hubiese pasado la primera parte, pero desde la otra parte, o sea, se filtraba el balón por medio, pero esta vez sí pasó, en vez de ir a aprender la primera jugada, pero aquí fue cuando la defensa la cortó. La otra jugada, pues que Nahuel le queda en la frontal y decide pegarle y le va arriba, entonces, esas son las únicas jugadas claras de verdad, y luego fue cuando en el minuto 80, al final, pues con todos los cambios hechos, no sé qué, no sé cuánto, hay un valor largo a Yuri, porque eso fue a lo que se dedicó la ponferraína, a encerrarse y a correr, a encerrarse y a correr, y me parece un fútbol espectacular. De hecho, ganar y me parece perfecto, o sea, es el fútbol que a mí me gusta, marcar, encerrarse y a la contra, o sea, no hay más, se juega fútbol de muchas formas y de esa manera es como ha hecho Ranulino en muchos partidos, ¿no?, en defender y salir a la contra, de hecho, contra las Palmas, por ejemplo, me viene un partido así contra las Palmas, fue así, encerrarse, salía a la contra, aprovechaba los espacios y dos goles de Nahuel, eso fue el partido contra las Palmas. Entonces, al final, pues la ponfe lo hizo muy bien, se planteó muy bien el partido, no supimos atacar, no supimos crear ocasiones claras, no supimos en general, no supimos en general llevar este partido, los cambios no mejoraron, la ponfe defendió perfecto, de hecho, los pasos entre líneas eran casi imposibles, o sea, muy muy bien lo hizo la ponfe defendiendo, y al final, pues, es lo que hay en el minuto 85, llega tarde Edgar a una contra de la Ponce de Reina, que Yuri se va esquinando, también te digo, no era una ocasión de gol tan clara como para meter la pata de Edgar, pero bueno, Edgar mete la pata, se viene la primera repetición que parecía que era flojita la intención, pero después de la cámara trasera le pisa el pie, es penalti, o sea, penalti claro, no hay nada que decir, no hay nada que decir, ¿vale?, no hay nada que decir, absolutamente nada. Tira el penalti Yuri, casi mete para dentro las femenillas, porque femenillas hizo un paradón espectacular, seguimos, vivimos en el partido, unos 5 más 3, pues 7, si salen las cuentas bien, las matemáticas son exactas, y no nos metemos en números complejos, ni bueno, movidas, déjame. La cuestión, 7 minutos más, 7 minutos que no ha pasado casi nada, absolutamente casi nada, muchas faltas, empezó a sacar el árbitro, cosa curiosa, la verdad, que Vicandi Carrido, que era el árbitro, creo que sí, era el árbitro Vicandi Carrido, pues empezó a sacar amarillas a partir del minuto 90, 89, 90, no hubo ninguna amarilla antes, podía haber habido alguna amarilla antes, pero no sé, o sea, un partido que no se puede hablar del árbitro porque hicimos un auténtico desastre, y porque el árbitro tampoco estuvo mal, a mí no estuvo mal en absoluto, cuando se dice mal, se dice que está mal, cuando se dice bien, se dice que está bien, no estuvo mal el árbitro, estuvo con un árbitro decente, sin pa' un lado, sin pa' el otro, o sea, bien, lo único eso, las tarjetas amarillas, que en el minuto 90 ya, pues, habiendo vuestros antes, pues no lo veo, pero bueno, eso ya son cuestiones arbitrales personales, además, al final, no decimos nada más, las últimas jugadas fueron casi todas faltas, ¿vale? Edgar y San Gary se pierden en el partido contra Mallorca, así que casa un partido más, y volverán Tejera y Carlos seguramente para ese partido en 2021 ya, porque hemos terminado ya 2020, y lo hemos terminado con una derrota. La verdad que es una pena cerrar la temporada con una derrota, porque lo hicimos bien, o sea, al final del curso, las primeras jornadas costó bastante arrancar, mucho arrancar, pero lo hicimos bastante bien, bastante bien al final, una racha, ya te digo que en 10 partidos hemos perdido 2, entonces al final, si contamos esta punferraína, que no recuerdo que es así, al final, una pena haber perdido, un empate hubiese cerrado el año casi de forma perfecta, una victoria hubiese sido espectacular ya, pero no estoy para nada, digamos así, enfadado, disgustado con este partido, no lo sé, o sea, creo que en la segunda división, un equipo en general, los ciclos son de rachas, ¿vale? básicamente, son rachas, tocó perder, tocó perder, empezamos más fuerte 2021, veremos, nos queda en Mallorca, Málaga, y Málaga en Copa, o sea, ojito ahí, enero, dos malagazos, allí en la Rosalera, que se nos da bastante más por ciento, entonces al final, cerramos un 2020, que yo creo que, viendo un poco para atrás, hace un año, mirad donde estábamos, mirad donde estamos hoy, es algo muy positivo, que en un año, hayamos dado la vuelta a la tortilla, casi por completo, y hace un año, creo que estamos en descenso, creo que sí, igual sí, estamos con Rosal, y yo creo que estamos en descenso, o a uno o dos puntos de descenso, algo así, al final, estamos ahora mismo, de la que estoy grabando este vídeo, estamos a tres o cuatro del playoff, no me acuerdo bien eso, pero creo que estamos a dos o tres o cuatro del playoff, estoy mirando a memoria, estoy grabando sobre la gacha, no estoy mirando el reloj, no estoy mirando nada, entonces eso, le hemos dado la vuelta a la tortilla, estamos más cerca del playoff, que del descenso, eso es un poco, el ciclo de vida de Cuco Ciganda, un entrenador que tiene las cosas claras, un entrenador que va a continuar en el 2021, porque lo ha hecho bien, tenemos una idea del juego, hay partidos que no salen ni para atrás como este, porque no toca, porque no toca y ya está, porque no nos ha salido nada, y ya está, así cerramos el 2020 con una derrota, y bueno ya sabéis amigo, pues todo lo que quieras, en los comentarios, en la descripción, tenéis mis redes sociales, como las de Radio Roo, para el mercado invierno, y a ver movidas, y ya por último, sabré lo que hay que hacer, yo creo que sí, comentar, eso fundamental, eso es súper guay, para interactuar con vosotros, seguidme en las redes sociales, el canal de Telegram, esas cosas, y como siempre, suscríbete, activa la campana, para que te avise cuando subo vídeos de los proyectos, y ahí te voy a yo, y déjate un pedazo de like, y que te vea yo también, déjate un like, ¿vale? Por esta primera parte, de la temporada de Radio Rooviedo, aunque no hemos llegado al final, ¿vale? O sea, de lo que viene siendo la primera vuelta, pero hemos llegado a Navidades, un descanso, San Cali y Edgar no van a la siguiente partida, así que tendrán un pequeño descanso más, y viene bien, viene bien, sobre todo por Edgar, porque lleva una carga de partidos interesante, y San Cali lo mismo, que hoy no apareció, por ejemplo, o sea, es que estuvo mal todo el equipo, mal, muy mal todo el equipo, muy, muy mal todo el equipo. Y amigos, como siempre, feliz Navidad, esas cosas, feliz Hare Krishna, feliz Halloween, feliz, no sé, noche buena, noche vieja, todo eso, ¿vale? O sea, feliz año y esas cosinas, bueno, que feliz año, si nos veremos más, o sea, esto es despedida de vlogs por este año, pero habrá más vídeos, no os preocupéis, así que muchas gracias, ¿vale? por estar aquí, yo no tengo nada más que decir, que como siempre, hasta luego, te lo olvido, METEGUA! TAMBI گ, TAMBI g Gracias por ver el video.